Bienvenidos a los 3 minutos informativos del Heraldo Problemas de navegabilidad en el río dejan pérdidas millonarias El resultado de la falta de gestión para la navegabilidad del río Magdalena han generado pérdidas cercanas a los 4 mil millones aseguró Miguel Ángel Espinosa, presidente ejecutivo de FITAC agregó que la gestión del río debe incluir ingeniería y control Char habla sobre dragado para el canal de acceso El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, precisó la mañana de este martes que Cor Magdalena anunció dragado para el canal de acceso la próxima semana lo cual resolvería la restricción del paso de embarcaciones al puerto de Barranquilla Santos preocupado por militarización en Venezuela Vemos con seria preocupación la militarización de la sociedad venezolana Un llamado a la cordura, escribió Santos en su cuenta de Twitter horas después de que 11 países latinoamericanos le pidieran al gobierno de Maduro que garantice el derecho a la manifestación pública Jesús Santrich tuvo un encuentro ameno con miembros de la Comisión Jurídica y Voces de Paz Durante el lanzamiento del programa Universidad del Atlántico y su compromiso por la paz Jesús Santrich hizo un llamado a la reconciliación y reconstrucción de la paz desde todos los lineamientos Estados Unidos confirma breve conversación entre Trump, Uribe y Pastrana en Florida La Casa Blanca confirmó este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una breve conversación este fin de semana con los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana en el club privado del mandatario estadounidense llamado Mar al Lago en Florida Sismo de 6.0 grados en la escala de Richter se registró hoy en Colombia El Servicio Geológico Colombiano informó que a las 12.49 de la tarde de este martes se presentó un sismo internacional el cual se sintió en varias regiones de Colombia El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6 grados en la escala internacional de Richter con el presente en Perú-Ecuador No se reportan víctimas ni daños materiales Universidad Albarrio entrega 752 diplomas a estudiantes La alcaldía de Barranquilla a través del programa Universidad Albarrio entregó la mañana de este martes 752 diplomas a estudiantes de la ciudad De los cuales 228 son víctimas del conflicto armado Desarticulan atentado a cinco días de las elecciones en Francia Dos hombres sospechosos de preparar un atentado inminente en Francia fueron detenidos este martes en Marsella, en el sur del país A cinco días de una primera vuelta de la elección presidencial El arquero uruguayo desmiente su paso al Colo-Colo de Chile La gente pregunta que hay de cierto lo que se habla de Chile Siempre se habla en todos lados de eso Si no es un equipo de otro y siempre sigo acá, hace 6 años y medio que estoy acá y voy a estar 8 años y medio, chao Ricardo Arjona recibirá el Billboard Latino por su trayectoria musical El cantautor guatemalteco, que también estará durante la gala de los premios Recibirá así el homenaje de la revista musical estadounidense por sus más de 30 años de carrera artística Los premios tendrán lugar en Miami el 27 de abril Estos fueron los 3 minutos informativos del Heraldo